Bien, rollo bandita, ¿cómo andamos? Les traigo un nuevo video, en este video le vamos a dar mantenimiento a toda la suspensión y dirección de la Chevrolet, vamos a quitar horquilla superior, horquilla inferior, vamos a cambiar los bujes, vamos a pintar los resortes, vamos a hacer una limpieza totalmente también de calipers, sale amortiguadores, todo lo que es el puente, vamos a dejarlo totalmente limpio, así que bandita, vamos para allá. Ok bandita, pues empezamos quitando las llantas, en este caso estas llantas tenían muchísimo tiempo que no se habían quitado, así que tuve que usar un tubo como palanca para poder aflojarlas, vamos a retirar ambas llantas, nada más voy a trabajar sobre el proceso de un lado y vamos a replicarlo en el segundo lado, ok? Entonces primero vamos a aflojar los virlos de las llantas, sale, posteriormente nada más vamos a aflojarlos tantito, un poquito más, para poder colocar el gato, sale, para socinarlo mientras, colocamos el gato en el centro, sale, en la parte central, para poder levantar al mismo tiempo todo el frente de la camioneta, sale. Aquí vamos a ocupar unas torres, vamos a poner una torre en cada lado del chasis, sale, vamos a ocupar unos zancos porque necesitamos tenerlo alto para poder trabajar de manera correcta esta parte, ok? Entonces colocamos ambas torres, sale, asegurándonos que queden bien, bien fijas, aflojamos ahora sí y que asiente el chasis o esta parte de frente sobre las torres. Listo, retiramos el gato y ahora vamos a retirar las llantas, ahora sí vamos a retirar las llantas, terminamos de quitarlas, quitamos los cinco virlos en este caso y vamos a empezar a retirar las mordazas, los calipers, sale, aquí con un, en este caso estoy ocupando una llave Allen del número 10, 10 milímetros, sale, vamos a retirar con mucho cuidado, sale, vamos a tratar de hacer palanca porque pues están bien apretadas estos seguros, sale, estos tornillos de los seguros de los calipers. Vamos a retirar ambos tornillos, sale, con mucho cuidado, los retiramos, sale, hacemos palanca si es necesario, los quitamos, retiramos ahora sí los dos tornillos y antes de quitar el caliper vamos a aflojar el tornillo de la manguera de líquido de freno, sale, porque va a ser más, más práctico. Ahora sí, quitamos el caliper y vamos a retirar la manguera con mucho cuidado para que no se te vaya a caer, le pones un trapo para el líquido que se vaya a derramar y con mucho cuidado porque a mí se me cayó, sale, hay que sostenerlo. Ok, entonces hay que asegurarnos bien antes de quitar el caliper que esté bien sujeto, sale, entonces ahora vamos a quitar el disco, vamos a quitar estos taponcitos que llevan en el extremo, para este caso de esta charro es del 81 y aquí debería tener una chaveta pero no la tiene, es una chaveta de seguridad, entonces vamos a quitar entonces la tuerca de seguridad y quitamos la rondana plana también de seguridad, sale, la que sostiene el valero, sale, retiramos y vamos a también a quitar el valero, si se dan cuenta es un valero exterior y entonces nos deja quitar el disco, sale, entonces retiramos el disco y ahora vamos a quitar este plato, no conozco bien su nombre, solo sé que es un plato protector, sale, entonces vamos a retirarlo también porque también se le va a dar su servicio, se le va a dar limpieza y pintura, sale, porque no estaba dañado, la mayoría de piezas no estaban dañadas. Sale, ahora viene una parte importante, vamos a quitar el resorte primero antes de quitar la horquilla inferior, entonces quitamos la grasera para que no nos estorbe a la hora de colocar el gato, primero vamos a colocar un gato porque primero vamos a quitar la horquilla superior, sale, entonces subimos un poquito el gato para hacer contrapresión, sale, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es quitar las chavetas, las chavetas de la rótula superior y de la inferior, sale, y vamos a aplicarle un poco de WD-40 o cualquiera aflojatodo que conozcas y que te sirva, sale, entonces ahora vamos a aflojar los tornillos, primero vamos a aflojar, solamente aflojar el de la rótula inferior, no lo vamos a quitar por el momento, sale, entonces igual aquí ocupa un tubo para hacer palanca debido a que están bastante apretados, y el tornillo de la rótula superior, ese si lo vamos a quitar por completo, sale, entonces este si lo aflojamos y de una vez lo retiramos porque vamos a retirar la rótula, sale, la rótula superior, esta activamos un poco, subimos un poco el gato, sale, entonces aflojamos el tornillo y lo quitamos y de esta manera ya sale la rótula, la horquilla superior, retiramos y si te das cuenta la masa ya está libre, ok, entonces vamos a colocar un zanco para poder cambiar de posición el gato, sale, lo vamos a poner un poco más para atrás, la horquilla inferior tiene una forma de Y, entonces donde se hace la unión de la Y, vamos a colocar el gato nuevamente y lo vamos a activar, vamos a volver a comprimir el resorte si queremos verlo así, sale, entonces lo comprimimos un poco y vamos a retirar entonces el primero el amortiguador, sale, porque este no nos va a permitir a la hora de abrir el resorte pues que salga, entonces lo movemos y lo quitamos a un ladito mientras, no hay que quitarlo, sale, entonces ahora si vamos a retirar el zanco que pusimos como soporte y bajamos el gato, si se dan cuenta el resorte empieza a actuar y se empieza a expander, sale, entonces ya una vez que haya perdido toda la fuerza de compresión, ahora si vamos a solamente con el pie vamos a apoyarnos y vamos a retirar el resorte y ahora para quitar la masa simplemente vamos a darle unos buenos golpecitos, sale, en este tornillo que une la rótula interior, sale, hasta que pues sale, listo, retiramos la masa, sale, ahora vamos a quitar la horquilla superior aquí simplemente nada más vamos a quitar estos tornillos, aquí es donde se alinea, sale, aquí es una llave de tres cuartos pero yo no sabía donde estaba en ese momento así que ocupé una llave perica, sale, entonces quitamos estos tornillos y jalamos la horquilla y de esta manera quitamos la horquilla, sale, en este caso si tienes que hacer el cambio de rótulas por ejemplo esta es la rótula original, viene con pijas, sale, entonces viene con machuelos, perdón vamos a retirar estos machuelos, sale, vamos a devastarlos primero con el esmeril y ya después con un cincel le vamos a voltear hasta que nos permita abrir y retirar la rótula, en este caso la rótula estaba en excelente estado simplemente le iba a hacer limpieza, sale, pero también tenía que limpiar la horquilla entonces tuve que quitarla de esta manera, ok bonita y entonces aquí vamos a resumir lo que le hicimos a las piezas a todas las piezas le vamos a hacer lo mismo, vamos a cepillarlas primero para quitar primero el polvo más superficial sale, en este caso los resortes, posteriormente con una lija, en este caso el resorte vamos a limpiarlo detalladamente, tiene que ser así, sale para que sea un buen trabajo sale, esto vamos a repetirlo en todas las piezas, calipers, masas, horquilla superior, horquilla inferior sale en las barras de la dirección, vamos primero a quitar el cepillar luego con la espátula vamos a quitarle toda esa grasa que al unirse con el polvo se vuelve una especie de pasta muy, muy, muy gruesa que retiene mucho la humedad y oxida bastante, entonces primero vamos a quitar todo, 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 todo lo sólido que sea grasa con tierra, sale, posteriormente con el desengrasante de tu preferencia vamos a dejar actuar para que limpie y retire todo, 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 toda la grasa, sale una vez que actúe, pues nada más enjuagamos y retiramos, ok posteriormente, en otros videos yo ya les he enseñado a utilizar el acondicionador de metal sale, el acondicionador de metal es para retirar el óxido superficial que pudiera resultar debido a la grasa con el polvo, sale, que retiene el agua y la humedad entonces vamos a, con este acondicionador que ya les he enseñado a utilizarlo, sale, vamos a limpiar, sale y por último vamos a pintar, ok vamos a repetir este mismo procedimiento para todas las piezas en este caso en las orquillas es importante cambiar los bujes este procedimiento ya lo he puesto en otros videos, así que no lo voy a poner en este video, sale solamente les digo hay que cambiar los bujes, sale entonces vamos a adelantar el proceso, sale, desarmamos, limpiamos desengrasamos y emprimamos y luego pintamos, sale, me voy a saltar este proceso no voy a poner el proceso de la pintura, ni limpieza de todas las partes así que una vez pintado, vamos a armar dos mil años más tarde y listo manita, una vez que ya tengamos listas las piezas bien limpias, desengrasadas, emprimadas y pintadas nuevamente vamos a volver a armar es importante decir que toda la pieza que ya nos sirva hay que ser, tiene que ser sustituida, sale entonces volvemos a colocar la orquilla superior colocamos las rondanas exteriores y sus respectivas tuercas todavía no vamos a apretar, va a ser hasta el final, sale ahora lo que vamos a hacer es colocar unas rondanas planas en este caso yo no quiero que a la hora de apretar con la tuerca pues levante el esmalte, sale entonces para proteger el esmalte, el acabado pues le puse unas rondanas planas, sale entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar la rótula la rótula superior, en este caso está en buen estado así que lo único que hice fue lavarla, sale entonces ahora vamos a volver a engrasarla vamos a lubricarla, vamos a colocar suficiente grasa tampoco hay que saturarla, sale el exceso de grasa pues vamos a limpiar, sale entonces ahora la colocamos acuérdense que esta venía con remaches ahora en lugar de remaches pues voy a colocar tornillos tornillería nueva, claro está entonces colocamos los cuatro tornillos para sujetar la rótula superior colocamos su guarda interior y colocamos las tuercas, sale y vamos a apretar, sale apretamos bien, bien, bien de manera uniforme y de manera correcta, sale manita para que no haya ningún detalle ahora en el video en el paso anterior no les dije como quitar la horquilla inferior sin embargo ahora en este montaje solamente para retirarla es lo mismo nada más que al revés en este caso viene sujeta por dos abrazaderas sale, que vienen sujetas al puente o a la bahía como se conoce sale, entonces colocamos nuevamente esas abrazaderas y colocamos sus respectivas tuercas aquí no hay pierde porque el puente tiene dos tibotitos que tienen que coincidir con el vástago de la horquilla inferior sale, entonces empezamos a apretar sale, hay que apretar de manera correcta aquí estoy ocupando una especie de palanca para poder seguir apretando correctamente ya que tiene que estar bien, bien, bien firme esta pieza sale, vamos a repetir el mismo procedimiento del otro lado sale, vamos a apretar bien, bien bandita sale, si tienes un torquímetro que mejor si no, pues tienes que apretar bastante bien sale, entonces apretamos las abrazaderas que sostienen la horquilla inferior si se dan cuenta es bastante fácil retirarla sale, simplemente pues requiere pues un poco de maña digo yo entonces apretamos bien si, en este caso estoy ocupando una especie de tubo para hacer palanca y apretar suficientemente bien sale, tiene que ser, tiene que estar bastante rígido vamos a volver a lubricar la rótula inferior igual en este caso estaba bastante bien si tienes que cambiarla, pues hay que cambiarla en este caso primero vamos a bombear grasa y vamos a retirar toda esa grasa sucia que ya tenía anteriormente, sale en esta parte no le pude quitar la grasa interior sale, entonces vamos a bombear grasa hasta que empiece a salir la grasa limpia sale, una vez que empieza a salir la grasa limpia pues retiramos nada más el exceso volvemos a colocar el cubre polvo que tienen estas rótulas sale, y ahora si vamos a colocar el resorte sale, vamos a colocarlo de la misma manera que lo quitamos en este caso hay que colocar cartón para que no se lastime el acabado sale, entonces volvemos a colocar el resorte en la posición en la que lo quitamos igual en esa misma posición tiene que quedar sale, y con el gato por la parte de abajo pues vamos a empezar a accionar vamos a empezar a comprimirlo para que empiece a subir la horquilla inferior sale, como les digo hay que cuidar muy bien su posición sale, entonces ahora en este caso vamos a ocupar un gato de botella sale, vamos a igual a colocar cartón para que no lastime el esmalte o el acabado de nuestra pieza ya bien pintadita, y no vayamos a dañar y ahí empieza la oxidación sale, entonces ahora si, primero vamos a lubricar con WD-40 los orificios donde van las rótulas entonces colocamos primero la rótula superior, en este caso vamos a colocar primero la rótula superior y vamos a colocar la tuerca y nada más la vamos a ajustar con la mano vamos a apretarla con la mano y ahora si, con el gato de botella empezamos a subir nuestra horquilla inferior sale, hasta que el tornillo de la rótula inferior se asome, en ese caso colocamos la tuerca y la apretamos más o menos al llegue se puede decir sale, todavía no vamos a apretar este, fuerte nada más queremos ya nada más que quede bien montada la masa sale, y ahora si apretamos bien, 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 bien apretamos bastante, bastante firme sale, y empezamos a hacer pruebas sale, de que todo esté girando bien no debe de atorarse con nada ahora si, apretamos el tornillo de la orquilla superior sale, donde va la rótula apretamos bien, 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 bien y colocamos las chavetas de seguridad esto es sumamente importante bandita, esta chavetita la verdad es un elemento de seguridad bastante sencillo pero sumamente importante sale, en este caso igual fueron chavetas nuevas porque las anteriores pues ya estaban bastante dobladas sale, entonces las activamos hay que doblar bien, bien hay que asegurarnos de que no se van a salir hacemos pruebas de giro y se siente súper bien se siente súper bien mejor que cuando estaba toda engrasada y sucia listo ahora si podemos quitar el gato que comprime el resorte en este caso pues la masa ya está sujetando tanto la orquilla superior como la orquilla inferior y retiramos ahora si los gatos y de esta manera ya tenemos el resorte arriba nuevamente volvemos a colocar este plato recuerden este no le hicimos nada como es lámina galvanizada pues este es muy difícil de que se adhiera a la pintura así que no la pintamos simplemente se le dio limpieza y fue todo volvemos a colocar los tornillos apretamos si se dan cuenta este procedimiento pues es el mismo nada más de desarmar nada más que ya ahora están las piezas están bien 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 acondicionadas ahora como lavamos los valeros internos del disco sale ahora hay que lubricarlos hay que ponerles grasa bien de manera correcta verdad para que no queden tampoco resecos vamos a repetir este procedimiento en ambos valeros y vamos a empezar a armar el disco vamos a volver a colocarlo en la masa así que introducimos el disco vamos a lubricar nuevamente el valero exterior acuérdese lo lavamos pero no con agua bandita lo lavamos con un desengrasante a base de solventes para poder retirar toda la grasa sucia ok entonces lubricamos de manera generosa tampoco hay que excederse pero tampoco hay que ponerle poco de manera generosa lubricamos el valero exterior sale la tacita exterior y la colocamos sale colocamos y colocamos también la rondana plana sale de seguridad esa tiene una muesquita que va en su posición volvemos a colocar la tuerca la apretamos y ahora si le vamos a colocar la chaveta acuérdense que este tornello no tenía chaveta esta tuerca no tenía chaveta anteriormente pero sin embargo es sumamente importante es un elemento de seguridad muy importante así que esta vez si lo voy a colocar ok entonces apretamos colocamos la chaveta vemos que el giro está vemos que el disco está girando de manera libre eso es muy buen indicio colocamos la chaveta la doblamos la activamos sale para que no se vaya a salir volvemos a colocar la tapita en este caso con mucho cuidado ya está pintada entonces vamos a tratar de lastimar lo menos que se pueda a la hora de armar giramos gira bastante bien el disco ahora vamos a colocar los calipers igual los calipers le hicimos lo mismo limpiamos desengrasamos y volvimos a montar sale en este caso los pistones están en muy buen estado volvemos a colocar la tornillería en este caso esta tornillería pues no se engrasa porque no tiene como los no es tan moderna como los de ahora sale simplemente sujeta el caliper sale volvemos a colocar los tornillos el de arriba y el de abajo y volvemos a apretar igual de manera correcta de manera bien firme porque es un elemento de seguridad muy muy importante tiene que estar bien sujeto sale entonces con una llavecita ya saben 10 milímetros apretamos correctamente ambos tornillos sale tanto el de arriba como el de abajo y listo si se dan cuenta la verdad está quedando bastante 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 bien volvemos a girar y vemos que gira libre tal vez requiere nada más que una vez que ya todo el carro está armado volver a activar el freno ahora vamos a colocar las mangueras de líquido de freno estas tienen unas rondanitas de cobre importantísimo cambiárselas porque se dibuja una figura sale entonces colocamos la manguera apretamos bien sale bien 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 y volvemos a sujetar todo en su posición esta tiene un orificio en la horquilla superior donde va esta especie de candadito que lo sujeta sale que es a través de un tornillo pues mantiene firme esta manguerita sale entonces ya saben tornillería nueva donde se tenga que cambiar rondan a plana y de presión y apretamos banditas si se dan cuenta la verdad está quedando bastante 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 bien sale aquí no es tan importante que se apriete bien simplemente nada más que no se caiga listo ahora volvemos a colocar el amortiguador si se dan cuenta también lo pintamos también lo limpiamos y lo pintamos para que haga ese contraste de negro con naranja la verdad que me encanta como se está viendo sale entonces volvemos a colocarlo sale de tuercas nuevas igual y tornillos nuevos si son necesarios sale entonces apretamos tanto este aquí donde va sujeto a la horquilla inferior como al chasis sale hay que apretar de manera correcta sale si tienes tu horquímetro que mejor en este caso yo no tenía pero sin embargo hay que apretar bien 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 listo ahora ya por último vamos a colocar las barritas de dirección igual esto se hizo lo mismo lo mismo lo mismo limpieza se desengrasó se pintó las que tenían que cambiarse pues se cambiaron y en este caso pues afortunadamente todos estos elementos estaban en muy buen estado solamente se le tuvo que dar una lavadita y su mantenimiento sale entonces apretamos las tuerquitas de seguridad y colocamos las chavetas importantísimo estas tuercas son especiales para chavetas así que no olviden colocarle las chavetas en donde tengan que ir las chavetas sale es un elemento de seguridad sumamente importante sale tu vida puede depender de ello sale entonces bandita entonces hacemos una prueba vemos que gira súper bien la verdad que está quedando excelente por último volvemos a montar la llanta bandita sale ya por último y quiero que veas la neta el resultado es bastante bastante bueno en este caso esta llanta hay que tener hay que llevarla a balancear porque está bastante chueca posteriormente voy a cambiarle los rines sale por unos rines más acá más pro sale pero por el momento no así que bandita espero que te haya gustado este video sale espero que te haya gustado pues el antes y el después de lo que le hicimos a la suspensión y dirección de la Chevrolet espero que te suscribas que me regales un like un comentario duda o observación bandita espero que te estén gustando estos videos como les digo esta llanta se tiene que balancear porque está bastante torcida entonces eso será después así que bandita nos vemos en el próximo video